Hoy Perotti dijo algo, el senador Perotti, vamos a notar a la gente que va a salir la ley para poder pagarles a los buitres, también va a salir en senadores, dicen que tienen más de 50 votos a favor, que si hubieras ganado vos, hubieras hecho lo mismo, que hubieras arreglado con los buitres y se lo hubiese pagado, que el equipo económico de Daniel Scioli tenía la misma idea que el equipo económico de Cambiemos. A mí me sorprendió, es una noticia que impactó en algunos medios, pero como declaró Perotti en Santa Fe, en los diarios de Santa Fe, no llegó acá con fuerza. Si lo hubiera declarado en un medio capital, lo hubiera explotado. Ahora lo hacemos público y nacional. Y seguramente Perotti en este momento, estaba por cortar una muzarella, debe estar así, a ver qué decís. Primero, si me está mirando Mar, un gran abrazo, porque si hay un candidato que apoyé con toda mi convicción, fue Mar Perotti en Santa Fe. Pero arranquemos, como dijo Jorge Porto, un jefe de Nera de Mitre. Empezar desde el pero, el FEP en aumento me dijo, empezar desde el pero. No confundamos. Yo tenía en la agenda sacar a la Argentina el default, enfrentar la inflación, encarar el tema tarifas, porque ya acordate, porque muchos que hablan de maquinerismo, la primera discusión que yo tuve con Néstor Kine fue allá por el año 2003, cuando yo pensaba que gradualmente había que ir generando las condiciones para algunos sectores que podían pagar, que paguen más. Ahora, enfrentar esos problemas no significa, Ale, y a los argentinos, hacerlo de la manera que lo está haciendo el gobierno. En base a un ajuste y una transferencia de recursos. No lo hubieras hecho así. No lo hubieras hecho así. No de ninguna manera. Como esta gente no lo hubieras hecho. ¿Devaluás 60%? ¿Aumentar las tarifas el 500%? ¿Reducir la calidad de vida de la gente? ¿Abrir las importaciones para que hoy la industria nacional se vea amenazada? No lo hubieras ido a pagar a los buitres como le van a pagar ahora. No, me hubiese parado en un lugar con más capacidad y más fuerza. Y si no te entraba Guita... Pero sí es importante, como lo planté en su momento, buscar, era buscar un acuerdo, buscar acercar posiciones que nos permitan que no volver a endeudarlos, sino traer cada vez más inversiones. No puede ser que hoy la tasa de interés para una PIM ha descubierto. Le conozco el 60%. Entonces cuando el gobierno dice... Pero vayamos adelante. Hablale a los que están viendo el otro lado. Escuchame. Hablame en mitad del año que viene. Con este arreglo. ¿Nos va a ir mejor o nos va a ir peor? Mirá, ese gran desafío tiene el gobierno. Y yo quiero ayudar. No estoy acá para criticar. Estoy para alertar. Y le digo al gobierno... Pero ¿cómo nos va a ir? ¿Están viendo? ¿Qué le puedo decir? Cuando el gobierno dice, el segundo semestre la inflación va a ser más baja, y la manera de llegar a una inflación más baja, es subir la tasa de interés, enfriar la economía, seguir recortando el poder adquisitivo, hoy las tres CGT que han anunciado, que es muy auspicioso eso, para bien de los trabajadores. Y eso es una señal que tenemos que tener en cuenta en el peronismo en su conjunto. Y en esta coalición que nos llevó a que prácticamente la mitad de los argentinos nos dé su respaldo. Frente a ello tenemos la obligación de estar unidos y no dividirnos. Y yo voy a seguir insistiendo en este punto. Y las 13 CGT se unen detrás de lo que están viendo, la preocupación de los despidos, de la inflación. Estoy muy preocupado. Pará, pará. Pero ¿cómo me voy a estar preocupado? Frenate ahí, pará, pará, pará. Con más de 120.000 despidos. Pará, pará, pará.